Juan Lamar, graduado del Instituto Bíblico Los Profetas, agradeció a las personas quienes apoyaron a ser parte del ministerio, donde compartirá la palabra de Dios. Me estoy entendiendo que yo no pensé ser pastor, yo nunca pensé ser pastor, yo solamente empecé a estudiar, a luchar, porque ya me analicé que la vida del pastor es duro, pero un poco como que empecé a quedarme, a negarme, porque ya entendí que la vida del pastor ha sido duro, pero iba a quedarme, pero gracias a Dios mismo analicé, pero Dios no me ha dejado, Dios me, como alguien dice, jalón de la oreja, muchas formas, y Dios me ha ayudado, no me ha dejado, pero ya, como Dios me está llamando, y gracias por la misericordia de Dios, tiene que aceptar este llamado, y estoy muy agradecido, porque como la Biblia dice, el buen pastor da su vida por las ovejas, yo me he dedicado 100% a lo espiritual, hemos sacado tres títulos, en título de pastor, y otros de evangelista, y otros de educación cristiana, en esos tres hemos luchado, mi estimado hermano. Además, invitó a toda la población y a jóvenes, a conocer la palabra de Dios. De todo mi corazón, estudien, también de la palabra de Dios, yo sé que es un poco duro, pero Filipenses 4, 13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ser buen misionero, buen pastor, decir, eme aquí, envíame a mí, a todos los pastores, líderes, evangelistas, de este llamado para el Señor. Hermanos de pueblos de Chimborazos, yo les diría que nos sigan preparando en la palabra de Dios. Informa Inti Noticias